Al parecer salen a la luz unas imágenes que dejan en la calle a Eric Rubin, pues al parecer se encontraba con otra, pero no era con Andrea Legarreta. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Y es que ya andan por el internet unas fotografías bien polémicas donde aparece Eric Rubin en una fiesta, pero quien lo acompañaba no era su esposa Andrea Legarreta, sino una mujer rubia que además es mucho más joven. Y sabemos que cuando algo se publica en el internet no hay vuelta atrás y ya la gente se está preguntando que quién es esta, pues aún no se reconoce quién es. Fue a través de las redes que estas fotos se dieron a conocer y fueron publicadas un día después del día del padre y donde comentan que vieron al esposo de Andrea con la otra y también dicen que al parecer se trata de un influencer. En esas fotos se puede ver a Eric junto a la joven bailando y como que trata de taparse la cara con la mano, me imagino para que no puedan reconocer su identidad o tratar de que su cara no apareciera en las fotos, mientras que la joven se veía con una copa en la mano. Otra de las cosas que se rumoran es que Eric la había pasado solito en Cancún el día del padre y donde afirman que es posible que en ese lugar donde él se encontraba hayan sido tomadas esas fotografías. En las redes volvió a agarrar fama una imagen donde Andrea Legarreta nos deja saber qué es lo que piensa al respecto de la otra. Y comienza así, querida zorro, qué fuerte ¿verdad? Esta imagen ella la había publicado en el 2019 y en ese momento las personas comenzaron a sospechar si pasaba algo en el matrimonio de la presentadora. La imagen de la que hablo dice así, querida zorro, él ya tiene mi cariño, se agradece tu prospecto caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias. A lo mejor habrá alguno de ustedes que recuerde esta imagen, pues ya andan comentando que posiblemente Eric pueda estar siendo la infiel Andrea. Aún ninguno de los dos ha salido a dar explicaciones al respecto sobre lo acontecido y sobre las fotos. Esperemos a ver qué pasa. Lo único que hemos visto en el Instagram de Andrea es una imagen. Así sacudas con todas tus fuerzas el reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada, todo llega. No sabemos si colocó esta imagen refiriéndose a este escándalo o la publicó por publicar. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos saber tu comentario y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros vídeos. Y síguenos en nuestra página de Facebook, esto fue Famous Clouds Up, nos vemos.